Hola chicas, voy a hacerme un nuevo set el día de hoy porque el que traigo ya está bien caducado pero antes voy a preparar un poquito más de mezcla porque este set que me voy a hacer hoy quiero que tenga la almendra muy rosada aquí yo he preparado anteriormente acrílico muy rosado y les voy a mostrar de una vez como es que lo hago, este es el Sheer Pink TNSI como pueden ver por eso moví la luz para que pudieran ver los rosas si son diferentes de hecho este yo lo considero que está muchísimo más fuerte nomás que siento como que la luz nomás no ayuda porque miren, si bajo, pueden ver la diferencia entre uno y otro pero no pueden ver que tan fuerte es este porque es muy fuerte pero bueno, como es que yo lo hago si tienes acrílico cristalino, te quede claro ahorita se oye mejor porque no estoy usando el micrófono cuando no estoy usando el micrófono y edito el video entonces es cuando batallo con el audio pero bueno o para el siguiente set como si pienso editarlo con música entonces les muestro aquí, ok porque va a ser un set muy sencillo el que me quiero hacer me quiero quitar esto azul feíto y en vez de que sean todas cristalinas le voy a poner más rosado aquí pienso poner negro y creo que dorado vamos a ver, no traigo ganas de nada muy exótico yo bueno voy a agregar el Sheer Pink en este frasquito este Sheer Pink es porque yo encargué muchos botes de estos y al final ya ni los usé tanto porque casi no es un rosado voy a bajar la luz pero más bien para usarlo, no? porque es muy transparente pero ustedes pueden usar clear, pueden usar rosa ya o ya un rosa transparente o lo que ustedes quieran el caso es que al al final le van a tener de todas maneras que agregar un poco de pigmento así es que que no importa miren este a me preguntaban porque este usé en el set de Hello Kitty, ok esta es la marca yo las compro aquí en una tienda local, ok Glam's and Glitz no estoy diciendo que no los venden en línea pero a mí aquí me las venden baratones porque creo que me costó 4 dólares este botecito está bastante grande, son como una onza ah sí miren una onza, qué güey ahí está bueno ya voy a revolver es un rosa fuchsia a mí no me importa porque de todas maneras una vez aquí ya se va a diluir, ok entonces voy a darle vueltas como si estuviéramos tocando las maracas ya ahí vengo ok ya voy a checar tengo toda la mano rasguñada porque mi gato ya sabe ahora sí a ver si se nota la diferencia, eh miren qué tal y es transparente y es transparente entonces ahí tienen ustedes ay qué fea la cucharita, ya está bien cateada espérense ahí tienen ustedes ya su rosado para la almendra uy qué fuerte quedó a ver déjenme la calo aquí sí, más o menos lo que andaba buscando algo así ok quedó como quería nada más déjenme me remuevo esto si no les gusta tan fuerte pues ya saben como así como cuando prepara uno la leche con chocolate le quitas o le pones ok le agregas más cristalino o rosadito bajito de este rosadito bajito transparente por supuesto y el opaco pues lo haces igual pero con acrílico opaco y ya es transparente es transparente les muestro vamos a hacer por ejemplo aquí ok queda transparente y bueno ya es todo que pasan un buen día al ratito subo el otro video de lo que si es que me gusta así como para enseñarles si no pues no porque tampoco les voy a traer cualquier setecillo como este así que me hice porque pues la novia dijo cualquier set sencillo entonces como yo no soy la que se está casando me tuve que hacer algo así más o menos normal o y andan horribles pero es todo bueno que pasen un buen día bye